Ok, este es el video número 143 del curso de FastAPI. En el video anterior probamos la librería BigGrid. Vimos a través de este tutorial cómo generar un hash. Supremamente práctico. ¿Qué podemos averiguar acerca de la librería FastLib? Si buscamos aquí dentro de PyPy.org, aquí aparece la versión 1.7.4 que es la que coincide en el archivo requirement.txt, es la última. Framework de hashing de Pathwork Comprehensive, soporta más de 30 esquemas de hashing. Comprehensive quiere decir que es consistente, es más o menos la traducción. Detalles del proyecto, bueno aquí estadística, descripción, descripción del proyecto. No hay mucho que ver aquí. Entonces escribamos aquí para buscar en Google, FastLib Python Example. Ejemplo de FastLib en Python. Hay un tutorial. FastLib. FastLib soporta un gran número de algoritmos de hash, todos de los cuales pueden ser importados utilizando FastLib.hash, que es un módulo que viene incorporado en la librería. Mientras que opciones exactas y comportamiento puede variar entre cada algoritmo, todos los hashes proveídos por FastLib usan la misma interfaz, definida por FastLib.ifc.passwordHash. IFC creo que significa interface, que es una clase abstracta, FastLib.hash. La clase FastLib provee una interfaz genérica para interactuar individualmente con cada uno de los algoritmos de hashing que existen, los que soporta FastLib. FastLib ofrece métodos y atributos para un gran número de casos, los cuales se pueden categorizar de la siguiente manera. Creación y verificación de hashing, examinación de la configuración de un hasher, o sea el generador del hash, y la personalización de los valores por defecto. También tiene otros métodos suplementarios. Aquí que pasa, entonces desde FastLib.hash se importa este esquema, aquí dice, primero importamos el hash deseado. Aquí se recurre a pbkdf2cha256, diríamos que es el algoritmo. Entonces, veamos, generamos un hash y pasamos la contraseña, simplemente como una cadena de caracteres estándar, nada del otro mundo. Y nos va a generar un valor, digamos, como si fuera una cadena aleatoria, una cadena de caracteres aleatoria. Podríamos hacer la prueba, a ver, aquí hay manera de limpiar pantalla. No salimos del intérprete, Python. Escribamos from FastLib.hash import pbkdf2-pisocha256. Ok, generamos aquí una variable que se llame hash, pbkdf2, es la importación que acabamos de hacer, y desde ahí invocamos hash. Nuestra contraseña es, coloquemos a ver si tengo en el portapapel el anterior. He escogido esta. Veamos el contenido de la variable hash. Es esto mismo, esa cadena que parece caracteres seleccionados al azar. Ok, vale. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí viene otro hash. Ah, bueno, al principio aparece el algoritmo utilizado. No es tan aleatoria. Ahí, al principio aparece esta, esa cadena que indica cuál es el algoritmo. Ok, nótese que cada... Cada invocación genera un nuevo salt. O sea, internamente le está aplicando salt. La sal podríamos decir que es un ingrediente adicional que mezcla aún las cosas. Y la sal puede ser lo que ocurre en la cocina, ¿no? Para unas personas puede estar muy salado, para otras personas puede estar muy simple. Entonces, dependiendo de la cantidad, va a variar. Ejecutemos nuevamente esto y veamos el contenido de la variable hash. Ha cambiado, miren. Este es el primero que generamos y este el segundo. ¿Sí? A partir de aquí ya es una cadena distinta. Bastante poderosa. Y podríamos hacer la verificación. Uno dice, pero Bcrip no es que hace eso. Pues son librerías, digamos, interdependientes. O más bien, podríamos decir... A ver, veámoslo de esta manera, para no confundir. Voy a ir atrás en el historial hasta la librería Bcrip. ¿Qué dependencias tiene Bcrip? Por aquí debería estar escrito. ¿De qué depende? A ver, dámole un vistazo. Maximum Pathwork Security. Voy a colocar esto así maximizado. A ver si tenemos mayor. Ok. Simplemente dice que requiere Python 3.6. Y la librería PassLive. ¿De qué depende? No recuerdo en este momento. Voy a salir un momento. Voy a dejar así. Yo podría buscar PassLive Python. Library Dependencies. Installation PassLive. Por aquí nos debería indicar que se necesita. Warning Optional Libraries. Por aquí nombran Bcrip. O sea que PassLive depende de Bcrip. Seguramente. Porque PassLive, sencillamente, aquí nos dice que depende de Python únicamente. No hay otra librería que se mencione, digamos, de forma explícita. Ok. Entonces, salgamos de aquí. Retornamos hasta este punto. En donde queríamos hacer una verificación del password. Aquí está. Entonces, a ver. Tenemos aquí. Resultado. Decimos pbkdf2-pishado56.verify. Invocaremos esa función. ¿El password cuál es? Voy a pegarlo. Es este. Esa es nuestra contraseña. Y el hash. El que está guardado en la variable hash. Veamos el contenido de resultado. Da true. ¿Qué pasa si la contraseña es otra? Digamos que nos equivocamos escribiendo la E en mayúscula. Ahí nos da. Consultemos resultado. Nos da false. Porque la contraseña no coincide con el hash. Es así de práctico. Entonces, hasta este punto ya sabemos el uso. De path leave. Bien. Continuaremos en el siguiente video. Aprendiendo acerca de estas librerías. Y del propio framework. Path API. ¿Qué pasa si la contraseña no coincide con el hash. ¿Qué pasa si la contraseña no coincide con el hash. ¿Qué pasa si la contraseña no coincide con el hash. ¿Qué pasa si la contraseña no coincide con el hash. ¿Qué pasa si la contraseña no coincide con el hash.